I'm gonna show you how, show you how, show you how to love ¿Por qué? ¿Y a Petra? ¿Dónde me has traído? Ya, bienvenido, adelante Estamos acá, el Henry y yo, mi primo favorito Para hacer, ¿cómo se llama? Go-karts Y ya, creo que voy a ganar ¿Eso crees? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!